El manejar en estado de ebriedad no le dejó nada bueno a un elemento de la policía municipal, pues perdió el control de su automóvil y se impactó contra un puesto de tacos. Después, huyó del lugar sin importarle los destrozos que causó. José Ángel Ledesma Hernández es quien impactó su Nissan Zuru en un puesto de tacos llamado Tacos Junior, ubicado en la calle San Miguel y J. Meri, en la colonia Colinas de San Francisco, después de que perdió el control al manejar en estado de ebriedad. Después de chocar, bajó del vehículo y le dijo a los afectados que iría al Oxxo a realizar una recarga para notificar a la aseguradora, dejándole su credencial para demostrar que volvería. Sin embargo, no regresó al lugar. Los agentes de tránsito que llegaron a tomar conocimiento del accidente se percataron de que era un agente de la policía municipal a quien ya buscan para que pague los daños causados. Para RCG informó, Christopher Banegas.